La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, presentó la mañana de hoy un estudio sobre la calidad de la educación en Nicaragua, que revela que si bien el sistema escolar ha avanzado en los últimos años en cuanto a cobertura, los retos que enfrenta todavía son enormes para mejorar la calidad de la educación. De hecho, según el estudio, los estudiantes nicaragüenses están por debajo del promedio latinoamericano en lo relacionado a matemáticas, lectura y ciencias. Y para hablarnos de los resultados de este estudio, nos acompaña hoy en el estudio Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Gracias Juan Sebastián nuevamente por acompañarnos. Gracias Carlos, buenas noches. Comencemos hablando de la referencia que ustedes tomaron para realizar esta investigación, que es el tercer estudio regional comparativo y evaluativo realizado en 2013 por UNESCO, y que midió a 15 países en esta área, que eran matemática, lectura, ciencias, aunque en diferentes grados de escolaridad. Al hacer ustedes este análisis, ¿qué factores son los que inciden en la baja calidad de la educación en Nicaragua? Bueno, en primer lugar creo yo que es sumamente importante tomar en cuenta que estos estudios están basados en pruebas estandarizadas, es decir, se aplicaron las mismas pruebas a miles de estudiantes en toda América Latina. Como mencionabas, los puntajes están un poquito por debajo del promedio, pero además de tener un puntaje por estudiante, también está una serie de variables socioeconómicas que permiten relacionarlas para ver cómo estas influyen en el desempeño de la prueba estandarizada. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Tres tipos de variables. Variables que tienen que ver con el individuo, con el entorno familiar, con el entorno de la escuela y con el desempeño del docente. Se pregunta, por ejemplo, la condición socioeconómica del estudiante, es un elemento muy importante, como sabemos una condición de pobreza te hace entrar con más dificultades. También se hizo pregunta sobre las técnicas de enseñanza del maestro, su asistencia, por ejemplo, si llega tarde, si no llega, y las características propias de la escuela, si la infraestructura está adecuada, esto para detectar si el entorno de la propia escuela también afectaba el desempeño de los estudiantes. Y una cosa muy importante que se tomó en cuenta también fue la pregunta de que si el estudiante había estudiado en preescolar, había asistido a preescolar antes de la primaria, porque todos estos elementos de alguna manera inciden en el resultado final de la prueba. Con esta prueba, a nivel latinoamericano, estos 15 países que se analizaron, Chile y Costa Rica están en los primeros dos lugares, y Nicaragua, Paraguay y República Dominicana en los últimos. Vos mencionabas este elemento del ambiente socioeconómico en el que salen los niños de su casa y llegan a la escuela, que influye mucho. ¿Cómo puede el sistema de educación aliviar ese rezago? Es decir, con ese rezago de conocimiento, por llamarlo así, de aprendizaje que traen los niños desde su casa. Sí, efectivamente los resultados nos colocan en el tercio de países con un más bajo desempeño, y naturalmente ahí estamos los países con un ingreso per cápita más bajo, y eventualmente la situación de pobreza incide negativamente en este desempeño. De tal manera que cuando hablamos de sistema de educación queremos ser lo más amplio posible, tomar en cuenta no solamente el sistema público de educación, sino también la sociedad en su conjunto, porque muchas de las cosas que explican estos resultados de estos exámenes van más allá de la escuela, y tienen que ver con el ambiente socioeconómico de la familia. Si, por ejemplo, vienen de una situación de maltrato doméstico, los niños desempeñan más bajo, también hacemos la evaluación entre niños y niñas, porque no todos los resultados son iguales para cada una de las tres materias que he mencionado, lectura y escritura, matemáticas y ciencia. Cada resultado tiene una dinámica diferente. Por ejemplo, en algunas pruebas influye mucho la existencia del cuaderno al momento de tener la clase. En otro, influye mucho la infraestructura, si existe una infraestructura adecuada. En otro, parece estar haciendo más efecto los aspectos socioeconómicos de violencia familiar, por ejemplo, particularmente en los de lectura. De esta manera de que este es un estudio bastante rico, bastante amplio, que cuenta una historia desde distintos ángulos, porque son cinco exámenes, cinco pruebas, y a cada prueba le aplicamos un modelo estadístico que trata de predecir cuáles son los determinantes de esto, y no todas las mismas variables juegan un papel igual en todas, excepto uno que nos llama mucho la atención, y son las expectativas de los padres. Si los padres de estos niños tienen altas expectativas de la educación como un vehículo para salir adelante en la vida, y esto se hizo esta pregunta, clarísimamente se vio que en los hogares donde persiste esta creencia, que es muy cierta, dicho sea de paso, genera un efecto positivo en los resultados de las pruebas. Esto lleva al tema de la concientización, de la importancia de la educación como vehículo para salir adelante. Ustedes mismos destacan como un elemento negativo el hecho de que el niño sea visto también como parte de lo que es la estructura de trabajo en el hogar, una persona más que debe de generar ingresos a estos hogares. Sí, eso lo decíamos esta mañana, de que cada minuto que se le arrebata al niño a su labor educativa y se le pone a trabajar en la casa, o en el negocio, o en la finca, o en la cosecha, de lo que sea, esto es una acción que tiene repercusiones a largo plazo, tiene repercusiones sobre el aprendizaje, sobre el desempeño de estos niños, y una de las recomendaciones que encontramos, es la más fuerte, es tratar de evitar al máximo el tema del trabajo infantil, porque se mira. Aquí estamos hablando de un sistema en el cual todos competimos con todos los demás países del mundo y no nos podemos dar el lujo de sacar del sistema educativo a estos niños, a ponerlos a trabajar, porque al final del día van perdiendo terreno, no solamente entre ellos y los niños de otras partes del mundo, sino también entre ellos y sus pares en Nicaragua mismo, porque el efecto del trabajo infantil se ve claramente en los resultados. En Funides también analizan durante todo el año el desempeño económico de Nicaragua y ustedes también trazan sus propios escenarios. Vos como experto en el tema económico que constantemente estás analizando las estadísticas del país, ¿qué impacto va a tener esta baja calidad de la educación, el hecho de que Nicaragua esté rezagada a nivel latinoamericano en el desarrollo futuro de la economía de Nicaragua, del país? Bueno, nosotros lo vemos de la siguiente manera, se hizo una prueba en el 2006 y este es el segundo análisis en el 2013. Hay un avance modesto, hay que decirlo, pero hay un avance en los estudiantes nicaragüenses que básicamente en todos los exámenes de estas cinco pruebas hubo un incremento del desempeño, de los resultados de la prueba. Influye mucho también, por ejemplo, que tengan útiles la mochila escolar, el cuaderno escolar, está dando resultados, eso es algo que nosotros lo encontramos y hay que decirlo también. De tal manera que esta es una tarea difícil, no es tan fácil de empezar a decir, bueno, ya vamos a mejorar la calidad el día de mañana, pero es importante ya mover la discusión de las coberturas hacia el tema de la calidad porque el tema de la calidad se está abordando en todas partes del mundo como un elemento fundamental para que la educación sea esta herramienta que iguale las oportunidades de todos los jóvenes. Por ejemplo, una cosa muy importante y lo resaltamos mucho es el tema del preescolar. Si los niños no tuvieron acceso a preescolar o simplemente los padres decidieron no enviarlo, o la cobertura es relativamente poca, se genera una gran diferencia entre los que tuvieron esa experiencia educativa inicial en su carrera en el desempeño de los exámenes. Entonces estamos dando una serie de recomendaciones que van por el lado del sistema educativo, por el lado del estudiante, por el lado del docente. Hablemos del docente, que eso es importante, hablaba de empezar a discutir el tema de la calidad de educación, no solo tanto la cobertura en el sistema público. ¿Qué pasa con los docentes de Nicaragua? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Están lo suficientemente capacitados para preparar a los estudiantes? Bueno, definitivamente que el nivel de empirismo y el nivel de la calidad del docente es algo que tiene que trabajarse. Y entre los hallazgos que nosotros pudimos detectar, se nota, por ejemplo, el efecto que tiene la inasistencia en los centros escolares de los maestros. Tiene un efecto importante. En aquellas escuelas donde el maestro no asiste, los resultados se notan en las pruebas estandarizadas. Como decíamos hoy en la mañana, es muy importante la responsabilidad de los docentes para no evaluarlos y no darles seguimiento. Y yo creo que esta es una acción que puede costar muy poco dinero, porque está todo el tema de la infraestructura, que aquí sí hay un montón de plata de por medio, pero crear sistemas de auditoría social donde participe la comunidad, donde participe la familia, donde participe el ministerio, y asegurar de que los maestros estén ahí. Estén ahí y no falten al puesto de trabajo, porque esto les afecta en el largo plazo a estos niños. Hay algunas experiencias de auditoría social de forma electrónica en Guatemala, donde se premia, esto no es un tema de poner controles, sino premiar a aquel maestro que asiste durante todo el año lectivo. Por ejemplo, esta es una alternativa. Y definitivamente, dos temas importantes, aumentar la capacidad, la capacitación de los docentes, y el tema de la remuneración, porque en la medida de que vos le das un mejor salario al maestro, él va a tener el mayor incentivo a estar asistiendo, porque si no puede perder su trabajo. De alguna manera, elevar esta carrera, esta responsabilidad de ser maestro, como un eje central del desarrollo de la sociedad nicaragüense, y tiene que pasar necesariamente por una revisión hacia arriba de los salarios, con un mayor seguimiento al desempeño. ¿Y qué papel jugaba la infraestructura? Que lo mencionaste también hace poco. Es decir, estamos hablando de jóvenes que vienen de familias, en muchos casos pobres, con un nivel también de educación bajo por parte de los padres, que van a escuelas donde los profesores o están ausentes, o no están lo suficientemente capacitados para enseñarles, y además se enfrentan a una escuela con una infraestructura deficitaria. Fíjate que se ve claramente, por darte un ejemplo, en el examen de lectura de tercer grado, el examen está estandarizado a 700 puntos, y puede aumentar hasta en 18 puntos el hecho de que la escuela tenga una mejor infraestructura. ¿Qué es una mejor infraestructura? Que tenga un baño, que haya agua potable, que haya agua limpia, ese tipo de cosas son sumamente importantes para que el estudiante pueda sentirse cómodo en ese ambiente de estudio, que esté seguro, que no haya goteras, que en la medida de lo posible pueda haber algún tipo de infraestructura adicional, ojalá un laboratorio de computación, ese tipo de cosas marcan una diferencia importante en la biblioteca. En la biblioteca, sí, exactamente. Otra cosa importante también es el uso de la computadora, que naturalmente es una herramienta de aprendizaje, pero también, como también se midió si la computadora es utilizada como una forma de entretenimiento, ahí vimos un efecto negativo, o sea que tiene que ir acompañado la herramienta de un software, por así decirlo, una tecnología de que sea utilizado este aparato electrónico, no para estar jugando, sino para estar aprendiendo, como lo hace el programa de una computadora por niño, por ejemplo, de tal manera que la computadora puede convertirse en una enorme herramienta o también puede distraer a los niños en el proceso. Juan Sebastián, hay dos elementos que me parecieron bastante interesantes que se abordaron en este estudio, que en general no se toman en cuenta muy profundamente cuando se habla de la calidad de la educación, y el primero tiene que ver con el desempeño académico de los jóvenes que forman parte de minorías, grupos étnicos más pequeños en Nicaragua. Sí, este fue un resultado que nos llamó poderosamente la atención. Para serte franco, todavía lo estamos analizando, porque el efecto que tienen los grupos étnicos en estas pruebas estandarizadas es bastante bajo, es realmente una de las variables que más influyen. Y antes de llegar a conclusiones sobre algo tan importante, tan serio, lo estamos analizando con mucho más detalle, porque realmente llama poderosamente la atención de que los grupos étnicos estén saliendo tan bajos. Es posible, Carlos, es posible que la prueba no esté diseñada eficientemente para todo el mundo. Esto también es una posibilidad, que se preste más para un sistema formal educativo, pero también es un hecho de que en los lugares donde está la etnia, particularmente en la costa Caribe, Sur y Norte, hay deficiencias de infraestructura, hay deficiencias de comunicación, hay deficiencias de todas las cosas que hemos estado hablando. A pesar de que ya el modelo controla por estas cosas, puede ser que haya una combinación de estos factores y que pertenecer a una etnia baje el desempeño. Analizamos, por ejemplo, si los maestros hablaban la lengua materna de los estudiantes y efectivamente en la mayoría de los casos tenían un buen dominio, de tal manera que no es un tema de que los profesores llegaban ahí de otras partes. Pero tiene que ver un poco con este instrumento y estamos analizando si en otras partes del mundo donde hay etnia, particularmente en Sudamérica, se nota un resultado similar. En todo caso, independientemente del resultado del estudio, en este tema en particular, sí es un asunto a tomar en consideración, en el sentido de que probablemente se requiera de una inversión especial para estos niños y niñas que probablemente por la condición económica que vienen, por su situación de aislamiento, por su situación cultural diferente, requieran de una especial atención. Y el otro tema tiene que ver con lo que ustedes en el informe llaman una desigualdad de género en el aprendizaje, es decir, hay diferencias entre niñas y niños principalmente en lo que tiene que ver con matemáticas y ciencias. Sí, en general, este no es un resultado propio de Nicaragua. En el mundo, las niñas tienden a desempeñarse mejor en lectura y en escritura que los niños, y los niños desempeñarse mejor en matemáticas y ciencias. De tal manera que, así como uno podría decir que salieron más bajitas las niñas en matemáticas, también podríamos decir que salieron más altos en escritura y lectura. Sí hay algunos otros elementos que afectan diferente a los niños y a las niñas. Por ejemplo, las niñas se recuperan mejor de la inasistencia a la escuela. Algo así como si hacen falta ir a la escuela, hacen su tarea más en la casa que los niños. A los niños les afecta más no asistir a la escuela. También encontramos que las niñas son más susceptibles a todo lo que es el bullying, a todo lo que es la violencia, tienden a afectarles un poco más. Y toda la pregunta que se hace con relación al aprovechamiento de la infraestructura existente al ambiente, el niño tiende a aprovecharlo mejor. De tal manera que, más que decir que hay un grupo aquí en favor del otro, son factores distintos que inciden si el estudiante es un niño o una niña. Y esto precisamente ayuda a generar una discusión sobre políticas públicas más diferenciadas que pueda atender esta necesidad de cada uno de los grupos. Ahora, hay una diferencia también entre estudiantes de escuelas públicas y estudiantes de escuelas privadas. Supongo que tiene que ver también con todo lo que hemos discutido. En escuelas privadas hay un mejor acceso a infraestructura. Posiblemente también estos jóvenes vienen de familias con un nivel académico más alto que los de poblaciones más pobres. Sí, efectivamente, muchas de las diferencias que se ven acá comienzan desde la casa. Al tener una condición socioeconómica más favorable, los desempeños son mejores. Entonces, estos niños tienden a ir a las escuelas privadas y se mira que hay una diferencia marcada entre los resultados de las públicas y las privadas. Obviamente hay más infraestructura, probablemente hacen una mejor selección y evaluación de sus docentes. Una cosa que sí nos llamó la atención y es preocupante es que separamos las notas desde las más bajitas hasta los mejores alumnos a ver si había alguna... Siempre hay una diferencia entre privado y público, privado un poco más arriba, pero queríamos ver si conforme nos vamos moviendo hacia las mejores notas esa brecha se iba cerrando y se iba abriendo y efectivamente conforme uno se va moviendo a notas más altas, si uno lo separa en 10 deciles, digamos, de notas, aquellos que están en el decil número 10 de mejores notas tienen una brecha más alta, es más alta la diferencia entre los estudiantes de las escuelas privadas que las públicas. Es decir, como que al estudiante de la escuela pública le cuesta más ir rompiendo esa brecha, lo cual no contradice que a veces hay estudiantes de escuelas públicas que les va mejor que a los de las escuelas privadas, pero en general, en promedio, independientemente de la nota siempre el privado está un poco mejor y a mejores notas más desempeño, más alta la brecha a favor de las privadas. Ahora hablemos de la responsabilidad que tienen este tema las instituciones del Estado, la Asamblea Nacional como la institución que tiene que garantizar la distribución del presupuesto de la República a determinada área. ¿Este es un tema solo de presupuesto o qué otros elementos, cómo se comparte esta responsabilidad? Bueno, los análisis que realizamos de modelos estadísticos que permiten ver qué factores inciden en tener un mayor desempeño en las pruebas nos permitió hacer distintos escenarios y ver qué tipo de políticas se pueden hacer desde ya para tener mayor impacto. Y entonces ahí encontramos que cuatro en particular son importantes. Una de ellas requiere de muy poca plata como es mejorar la asistencia de los docentes. Ahí no necesita ninguna ley, no necesita más presupuesto. Básicamente la asistencia estaba alrededor del 78% y corrimos un escenario que pasa si la asistencia del docente se eleva producto de una política de seguimiento, etc., a un 90% de asistencia. O sea, no estamos ni siquiera hablando que lleguen al 100% del año lectivo, pero mejorarlo. El segundo elemento fue invertir más en infraestructura, que las escuelas tengan agua potable, que los baños estén bien, tener alguna sala de estudios, una biblioteca, etc. Y ahí sí se requiere definitivamente recursos. Aumentar la cobertura de preescolar. Hay una gran brecha entre la cobertura de primaria, que está muy bien, y la cobertura de preescolar, que no está en la misma proporción. Y la cuarta medida, también que requiere algo de recursos, pero no tanto, es que se le den los útiles escolares a la mayoría de los niños. Y con hacer estas cuatro acciones, aplicando los mismos parámetros al modelo que utilizamos para explicar estos desempeños, de alguna manera alcanzábamos una nota que iba de 663, para el caso de lectura de tercer grado, a 707. Eso nos coloca, en vez de estar en la posición número 13, nos podría colocar en la posición número 7 u 8 de Latinoamérica, con esas cuatro acciones. Como lo mencionaba en tu pregunta, muchas de estas cosas requieren un mayor destino de recursos, y esto es algo que obviamente está implícito en el análisis. Esto no es un análisis de asignación presupuestaria, sino de calidad de la educación y desempeño, pero es obvio de que para mejorar la cobertura de preescolar y la infraestructura educativa, pues necesitas plata para eso. Entonces, incrementar, digamos, un par de puntos porcentuales estas asignaciones, creo que es una tarea urgente para asegurar de que los niños puedan tener una mejor... Hace unos años se hablaba del 7%, por lo menos, del presupuesto del país destinado a educación. Exactamente, pues es decir, esto es como algo aspiracional que yo creo que no hay que dejar de anhelarlo. Creo que es importante porque compra cosas que son importantes, como la infraestructura, la cobertura preescolar, pero también hay algunas cosas que están dando resultados y que no son tan así de caros, como por ejemplo el tema de la asignación de los cuadernos. Otra cosa importante que creemos nosotros está puesto en las recomendaciones son becas, porque la condición socioeconómica juega un papel fundamental, tal vez el más importante de todos ellos y de alguna manera muchos niños dejan de seguir asistiendo a la escuela precisamente por problemas económicos. Entonces hay programas como la Fundación Uno, por ejemplo, con este apoyo a niños que van a las Olimpiadas Matemáticas, les dan apoyos económicos directos, siempre asociado a un desempeño y eso es algo que creo yo que hay que retomarlo. ¿Es cuestión de voluntad política? ¿Es una cuestión cultural? ¿Son las dos cosas? Es un problema bien difícil de resolver porque es a largo plazo, los efectos no se ven al día de mañana, esto es construir sobre una base de que hay que ir de alguna manera concientizando a todos. ¿Verdad? Yo hacíamos el comentario un poco para hacer el punto, más que un hallazgo de que al final del día esa creencia que puede haber dentro de la familia de que la educación es importante, eso tiene que estar bien arraigado porque vos podés tener el mejor sistema de educación del mundo donde tenés todo lo que hemos hablado, presupuesto, infraestructura y todo, pero si no está esa motivación de los padres de que le ayude a los niños a que permanezcan en esa escuela el mayor tiempo posible. estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, incluso la educación universitaria, si no se inculca esa creencia de la importancia de la educación estaríamos haciendo poco, poniendo más presupuesto, etc. Entonces yo creo que el tema es más complejo que simplemente señalar a una instancia en particular, sino que tenemos que creer todo en la importancia que tiene la educación. Desafortunadamente el mismo modelo, los mismos análisis, las mismas pruebas indican que hay familias que no tienen grandes expectativas de sus propios hijos sobre la educación y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque si no existe, si no se cambia esa creencia, cualquier cosa que haga va a estar chocando con una realidad dentro del hogar que no va a ser estimulante para que el niño salga a estudiar. Perfecto, muchas gracias Juan Sebastián por compartir los resultados de este estudio que realizó el TUNIDE. Gracias. Gracias.